Hola amigos ¿Cómo están? Nuestro tema de hoy, dulce enemigo oculto, el azúcar. Algunos también lo han llamado dulce suicidio y hoy aquí vamos a entender por qué. Primero que nada tengo que decirles que es una droga considerada de alto potencial de dependencia. La dependencia es de tipo psicológico y físico y su síndrome de abstinencia se experimenta incluso después de varias semanas de haberlo dejado totalmente. Es muy difícil eliminarlo totalmente porque está presente en muchos de los alimentos de manera culta, en panes, en comidas procesadas y por supuesto más claramente en galletas, en pasteles y en bollería en general. Sin embargo vale la pena conocer los peligros de consumir el azúcar frecuentemente para tener conciencia de que no le hace bien a nuestro cuerpo y de que debemos eliminarla al máximo de nuestra dieta. Ahora bien ¿Cuáles son los efectos sobre nuestra salud? Son varios los especialistas que atribuyen en el azúcar los índices cada vez más elevados de niños hiperactivos, inhabilidad para aprender, dificultad para concentrarse, por la presencia de algunas diversas alergias. El estudio del historial diario de los pacientes diagnosticados como esquizofrénicos revelan que su dieta es excesivamente alta en azúcar y en otros elementos como la cafeína y el alcohol que estimulan la producción de la adrenalina. En algunos casos el abuso continuado también conduce a hipoglicemia. En personas con glándulas adrenales débiles pueden afectar al páncreas hasta llegar a causar finalmente la diabetes. El consumo constante de este psicoactivo también atrofia el rendimiento de las glándulas causando poca secreción de las hormonas o alterando su composición química, puesto que se ha podido comprobar que el azúcar también afecta la correlación de los minerales en el organismo. Por último, estudios recientes vinculan al azúcar con problemas incluso del sistema inmunológico. En cuanto al aspecto físico, se sabe que su ingestión provoca aparición de caries, ennegrese en los dientes y también produce envejecimiento prematuro. ¿Y cuáles son las manifestaciones en que puede tener el azúcar alta en la sangre? Hambre constante, mucha sed, piel seca, depresión, aumento de la fatiga, nerviosismo, ansiedad por comer alimentos dulces, falta de concentración, alergias, frecuentes ganas de orinar, hipertensión, impotencia y curación lenta de las heridas. Y tú, cuéntame, ¿has experimentado alguna vez alguno de estos síntomas? Pero, y entonces, ¿qué ocurre cuando dejas de comer el azúcar? Protegerás tu corazón. Reducir el consumo de azúcar también reduce los riesgos de sufrir un ataque al corazón, reduce los niveles de insulina, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Por eso es que los accidentes cerebrovasculares y enfermedades arteriales pues van a ser mucho menos probables. Te proteges del cáncer. Varias investigaciones en todo el mundo han coincidido en determinar que el alimento del cáncer es el azúcar. Por lo tanto, reducir el consumo del azúcar también puede prevenir diferentes tipos de cánceres y evitar que las células malignas se sigan propagando por el organismo. Proteges tu hígado. La fructuosa y la glucosa en exceso pueden provocar en el hígado un efecto tóxico similar al que se experimenta con el consumo excesivo del alcohol. Los expertos recomiendan hacerse una limpieza hepática periódicamente para reducir los riesgos de tener problemas en el hígado a causa del consumo del azúcar. Dormirás mejor. El consumo del azúcar puede generar un bajón de energía en el cuerpo y al mismo tiempo altera los estados del sueño. Las personas que logran eliminar al máximo este consumo pueden notar rápidamente cómo sus hábitos del sueño mejoran. Mantendrás la juventud de tu piel. El consumo del azúcar puede interferir en la producción de la elastina y el colágeno que son las dos proteínas principales de la piel. A lo largo, provoca el envejecimiento prematuro y otras alteraciones. Mejorarás tu digestión. Los alimentos azucarados también pueden tener altos niveles de grasas, carbohidratos y calorías así que afectan el proceso digestivo y el control del peso al alterar las hormonas que intervienen en estos procesos. Si dejas el azúcar pues mejora la capacidad que tiene el aparato digestivo y se evitan problemas como el extrañimiento y otros padecimientos del colon. Como es lógico pensar, ayudará a bajar de peso. Diferentes estudios han determinado que su consumo excesivo favorece el desarrollo de la resistencia a la lectina, que es la hormona que se encarga de enviarle la señal de saciedad al cerebro, por lo que al dejarlo pues te sentirás más satisfecho y el cuerpo no te va a enviar esas señales equivocadas de hambre. Vas a mejorar tu salud dental. Las bacterias en tu boca son muy felices cuando las alimentas con los azúcares. El consumo del azúcar pues ya sabemos que aumenta las posibilidades de tener caries y de otros problemas dentales como la inflamación de las encías. Vas a mejorar tu estado de ánimo, te vas a encontrar más activo y vas a ser menos irritable y va a ser muy importante, menos probable que llegues a sufrir de diabetes. ¿Conoces algún truco para que se nos haga más fácil dejar el azúcar? Voy a necesitar que me comentes porque va a ser otro de los temas de nuestro próximo video. No vayas a olvidar dejar tus comentarios. Existen algunos alimentos que ayudan a mantener estable el azúcar en la sangre. La canela, media cucharadita promueve el metabolismo de la glucosa. Las batatas dulces o también llamadas boniato tienen betacaroteno, vitamina A, vitamina C, potasio, fibra y eso ayuda a controlar el azúcar en sangre. Puedes comerla hasta con la cáscara guisada en ensaladas, son realmente deliciosas. Los frijoles tienen mucha fibra dietética, magnesio, potasio, proteínas y retardan entonces el proceso de la digestión ayudando a mantener el nivel del azúcar en la sangre. Los diabéticos también los pueden consumir como plato principal, en sopa, en ensaladas. Las verduras de color verde oscuro, espinacas, selga, coles verdes, son muy bajas en calorías y en carbohidratos, tienen vitamina C, magnesio, calcio y fibra insoluble. Se recomiendan dos porciones al día para las personas que quieren evitar la diabetes. Consume bayas, las fresas, las moras, las frambuesas, tienen muchas vitaminas, antioxidantes, fibras, controlan el nivel del azúcar en la sangre y son excelentes también para luchar contra enfermedades como el cáncer y del corazón. Además son un sustituto inteligente cuando pues tenemos ese deseo de comernos algo dulce o para preparar postres saludables. También se pueden agregar a las ensaladas. Los pescados, ricos en grasas omega 3, que he hablado muchísimo de estos aceites y de sus bondades. Se deben comer regularmente, sardina, salmón, arenque, al horno, a la parrilla, en fin. Consume granos enteros, que el arroz sea integral, que la harina integral o los productos que lo contengan de trigo sean integrales. Mantiene el nivel de azúcar estable y ayuda a reducir la presión arterial. Los frutos secos, almendras, pistachos, nueces, tienen muchas grasas saludables, fibra, minerales como magnesio y vitamina E que también ayudan a nivelar el azúcar en la sangre. El aceite de oliva cargado de antioxidantes, grasas monoinsaturadas, reducen el riesgo de enfermedades del corazón, la resistencia a la insulina y ayudan a perder el peso. Se recomienda que sea extravigene porque es el menos procesado y por eso contiene más de 30 productos, compuestos, antiinflamatorios y antioxidantes que ayudan a mantener el azúcar estable. Lo puedes agregar a tus ensaladas, los vegetales o tomarte una cucharadita con medio limón en las mañanas. Por favor, no olvides practicar algún deporte o hacer algún ejercicio físico, tiene muchísimas bondades además de que ayuda a estabilizar el azúcar. No olvides suscribirte, déjame tus comentarios. Amigos, espero que esta información haya sido de utilidad. No olvides compartirla con otras personas para que se beneficien de esta información. Te reitero que este canal no pretende sustituir a tu médico, pero sí pretende ser una guía para tu bienestar. Cuidemos nuestro templo, cuidemos nuestro cuerpo. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.